Hemos llegado a la Luna y visitaremos Marte, pero todavía existen zonas en la Tierra sin explorar y especies de animales por descubrir. Hoy en Hazte la Lista, los 10 animales de los que nunca habías oído hablar. Sapo Simpson La expedición liderada por el experto en anfibios Robin Moore descubrió en Colombia un sapo muy extraño. El científico, que nunca había visto ningún anfibio con una nariz tan puntiaguda, dijo que le recordaba el señor Bams de los Simpson. La verdad es que tiene un aire, pero esperemos que no sea tan malo. Pez rosa con manos Cerca de la isla australiana de Tasmania se encontró este espécimen de pez gato. Mide unos 10 centímetros y tiene un color rosado, aunque su característica más llamativa es que tiene manos y en lugar de nadar se arrastra por el lecho marino. Calamar gusano ¿Qué es eso? ¿Un calamar? ¿Un gusano? Efectivamente, es el calamar gusano. Le pusieron ese nombre porque no sabían qué era. Este primo de los moluscos usa sus tentáculos y sus pelos laterales para nadar. Y lo encontraron a casi 3 kilómetros de profundidad. Lagarto clonador Este lagarto que habita en Vietnam tiene la capacidad de reproducirse sin machos. Pero lo más increíble de este lagarto, hembra soltera y sin compromiso, es que forma parte del menú de los vietnamitas. ¡Uy, qué asco! Mono resfriado Esta nueva especie de mono, encontrado en la región de Myanmar, no tiene nariz. Su casi inexistente tabique nasal provoca que siempre esté estornudando. Parece una tontería, pero este gesto le delata en el bosque y le hace ser una presa fácil. De hecho, está al borde de la extinción. Pulpo morado Hasta 3.000 metros tuvo que descender el sumergible robotizado para hacerle un retrato a este adorable pulpo. Explorando las profundidades de la costa de Canadá, descubrieron este pulpito rosa. ¿Nos recuerda a Perla de Buscando Ánimo? El caracol del amor Escondido entre las montañas de Malasia, se encuentra el pequeño caracol ninja. Lanza unos dardos con hormonas para seducir a su pareja. Esperemos que al menos le invita a cenar. Pez gato Este tipo de pez gato fue encontrado en la parte peruana del Amazonas. Tuvieron que esforzarse para pescarlo porque solo se alimenta de los árboles que caen al río. Sí, este pez es vegetariano y solo come madera. Murciélago Yoda Debido a sus grandes ojos y orejas, este murciélago nos recuerda al maestro Yoda. Además, tiene una nariz tubular y no usa la ecolocalización para volar como el resto de los murciélagos. ¿Quién sabe? A lo mejor usa la fuerza. Sanguijuela Rex A esta nueva especie de sanguijuela la apodan Sanguijuela Reina Tirana. Tiene 8 dientes que son desproporcionados para sus 7 centímetros de tamaño. Aunque sea tan pequeña, yo prefiero no encontrármela. Ahora ya conoces alguno de los animales más raros. Procura hacer lo que esté en tu mano por conservar el planeta que compartimos.